¿Qué es la violencia de género? Según el INDEC en nuestro país, el 52% de las mujeres sufren violencia de género. La violencia deja marca, no verlas deja femicidio, ni una menos. Luchamos contra la violencia hacia nuestros cuerpos, por la defensa, autonomía de decisiones y economía. Hoy nos podemos manifestar de distintas formas. Pero tendríamos que manifestarnos desde la toma de decisiones, desde la reflexión, desde la autocrítica, desde el empoderamiento. Basta de minutos de silencio, de humillación, de dolor. Tenemos derechos, hagámonos valer. Luchemos por todos esos minutos de felicidad, de amor y de vida que nos merecemos. ¿Hoy? Sí, ni una menos. Hoy, 3 de junio, se cumplen 6 años de la primer convocatoria bajo la consigna Ni Una Menos, donde más de 500.000 personas en más de 80 ciudades de nuestro país se convocaron para decir basta de femicidios, para decir Ni Una Menos. Sigamos trabajando de manera unida para que cada vez tengamos una sociedad más igualitaria, libre de violencias y donde ninguna mujer más muera víctima de un femicidio. En este nuevo Ni Una Menos, quiero hacer llegar mi agradecimiento, mi admiración y mi apoyo a cada una de las mujeres que hace varios años creyó de que necesitábamos un colectivo donde todas nos incluyéramos, más allá de banderías políticas y más allá de personalismos. Y que permitiera visibilizar cada uno de los hechos de las que somos víctimas todos los días. Sobre todo en esta época de crisis, de contexto de pandemia, de encierro, donde aumentan los femicidios, las violencias, las necesidades de las mujeres, que han sido las que más han aumentado la pobreza y el desempleo. Y que no sepan que desde mi lugar van a encontrar apoyo incondicional para cada una de esas luchas. Hoy se cumplen seis años de Ni Una Menos. Primero que nada agradecerle a todas las compañeras, instituciones y organizaciones sociales que todos los días acompañan a las familias de las víctimas y evitan nuevas víctimas. Esas, como la Casa de la Mujer Esther de Cariaga, son las protagonistas del Ni Una Menos. Pedirle a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que el Ni Una Menos deje de ser una foto de un taller o el lanzamiento de un programa y sea efectivo con los actores que trabajan todos los días. El Ni Una Menos lo construimos entre todos, todos los días. Se logró mucho porque realmente la voz de todas, la voz de todos los sectores, nos permitió lograr incorporar en la agenda pública una problemática que no era escuchada, que no era tenida en cuenta y que se pudo lograr desde la solidaridad y el amor generar un mecanismo de resistencia y de reclamo constante. Hoy, en este nuevo aniversario, queremos que se termine, se ponga un fin a la violencia, a los femicidios, a los travesticidios. Necesitamos la ley de cupo laboral trans para que todos, todas y todes tengamos igualdad de oportunidades. También necesitamos que aparezca Tehuel. Tehuel, un joven que ha desaparecido y que no hemos tenido rastro y necesitamos que él esté porque necesitamos que estemos todas. Este 3 de junio nos encontramos nuevamente en una fecha que nos interpela a toda la ciudadanía. Es un nuevo Ni Una Menos que nos encuentra este año de manera virtual por aquellas mujeres que se quedaron sin voz, aquellas que fueron asesinadas por quienes dijeron que las amaban. Miles de mujeres mueren en la Argentina y en el resto del mundo por la violencia machista. Este Ni Una Menos, gritémoslo fuerte. Nunca más, nunca más la muerte a nuestras compañeras. El 3 de junio es proteger y protegernos. El 3 de junio es lucha con conciencia feminista, es lucha colectiva. A seis años de la primera Ni Una Menos seguimos marchando. Por las que estamos, por las que no están, por las que peligran. Basta de femicidios. Por la verdadera y efectiva implementación de la ley Micaela. Por la verdadera y efectiva implementación de la ESI en las escuelas. La reforma judicial debe y es feminista. Hoy más que nunca, Ni Una Menos. No basta de femicidios, reforma judicial feminista, Ni Una Menos. Somos la semilla que brotan en nuestros barrios. Estamos en cada huerta, merendero, comedor y en cada olla, luchando por nuestros derechos. Decimos basta de femicidio y travesticidio. Nuestras promotoras acompañan y contienen a las víctimas de violencia incrementada por la pandemia. Somos esenciales. Primera línea de lucha contra el hambre a las que nos someten las corporaciones. Decimos que queremos saber dónde está Tegüen. Queremos una reforma judicial, integral y feminista ya. A seis años del primer Ni Una Menos, el grito colectivo que convocó a las mujeres y disidencias a decir basta a la violencia de género, a visibilizar la problemática, una problemática histórica, arraigada en el patriarcado, cultural, social, económica, una problemática que vivimos día a día, las mujeres y las disidencias, una problemática que logramos con ese grito colectivo, después de seis años, que sea un problema de la agenda de las políticas públicas y del Estado y que día a día trabajamos por erradicar, por frenar, por eliminar de la vida de todas las mujeres y disidencias de nuestro país.